Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba El que dan unos años de no ser feliz Hoy la vi y recordé la historia de un pedazo de mi vida En que abrí la primavera bruta de mis años al amor Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba El que dan unos años de no ser feliz Junto a ti mi futuro de sueños llené Logré identificar tu belleza y el mundo al revés Nos miraban de muy buena fe Nada cruel existía si yo te veía reía después Desperté la mañana que no pudo ser No sin antes jurar que si no era contigo jamás Que esta hebrida me habría de matar Y en mi aquí que el destino que el día en nombre tuyo pude recordar Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba El que dan unos años de no ser feliz Buenas noches Buenas noches